Está muy feo, allá se junta agua y desde el tiempo que llovió todavía hay un charco que no se puede pasar en coche, nada. Nosotros en bicicleta tenemos que pasar por la orilla del alambre, si no, no podemos pasar para este lado. Inclusive lo que se ve es la margen, la gente que tiene que caminar lo hace entre los yuyos directamente. Entre los yuyos, sí, 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 entre los yuyos. Y mire que yuyala hay. Y viene gente del centro a tirar basura acá en esta calle, la arreglan pero tiran basura, se tapa todas las salidas de agua, todo, todo, todo. ¿En esta zona también ingresan los chicos que van a la escuela 28? Por ahí pueden pasar, sí, 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 todo por acá. Porque si no está la vuelta le queda muy lejos. Y acá cortan enseguida el colegio, todo por acá. Y agradecemos que hay buen tiempo, pero cuando llueve esto se vuelve un río. Ah, sí, 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 esto es, pasa el agua como si fuera un arroyo por acá. Se inunda todo. Nos comentaban también que hubo varias presentaciones formales ante el municipio como para que se pueda tomar cartas. Sí, sí, pero no, no, no se hace nada, no se hace nada. Arreglan las calles y a los dos, tres días están así nomás. Uno supone que en bicicleta este tipo de rodado debe ser todo un periplo, ¿no? Sí, 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 todo, todo, es malo, malo para andar. ¿Dónde vive? Acá asisto a las piores y palo al barracín, justo donde empieza el barrio. Los vecinos se han juntado, han hecho... Sí, hay quejas de los vecinos, hubo la reunión de la sociedad de fomento y todo.